Sí señor, Meizu lo ha vuelto a hacer, sabes que mi marca favorita es Meizu, pero es que con estas cosas que hace Meizu, como para no serla, una capa que va muy muy fluida Unos smartphones que tienen justamente lo que yo necesito, asesores de cuidados finales en la parte frontal, botones fuera de la pantalla Pero es que ahora han sacado el nuevo Meizu, el Meizu 6S, que valdrá unos 129 euros o 155 euros según 32 o 64 gigas, pero es que es una auténtica maravilla Ha puesto todo pantalla, la pantalla está infinita que es 18 novenos, pero lo he implementado bien porque ha puesto el botón de asesores de cuidados Lo ha cambiado de lado, pero lo ha cambiado bastante bien, he hecho bastantes cosas interesantes, voy a contaros todas las especificaciones y como va a salir este terminal Porque tiene muy buena pinta Lo primero, la versatilidad de colores, tenemos un gris, tenemos un color negro, tenemos un color dorado y un color azul Digo gris porque es plateado, pero es como un gris blanco, luego tenemos el negro, vale, y luego tenemos un dorado y el color azul O sea, un poco de diversidad, estamos con colores blancos, negros y algún dorado, pero meter un azulito es como un color un poco diverso 5,7 pulgadas de pantalla en relación 18 novenos a pantallas estas que son alargadas 3 GB de RAM, 32 o 64, el de 32 o 129 euros, el de 64 o 955 Una cosa que me ha gustado mucho es el procesador, sabemos que Meizu saca los procesadores estos que son los MediaTek Porque tienen una pequeña pelea, no sé, con Qualcomm, o sea, todo el tema de Qualcomm se lo ha llevado Xiaomi Y claro, estos tienen que competir con MediaTek Muy inteligente ha hecho Meizu, que ha cogido, ha dicho, bueno, hago un acuerdo con Samsung para tener sus procesadores Cuenta con el Exynos, el 7262, que dice que va a ser un procesador que va a poder tener el escala de Davis en la gama media O sea, es el procesador que va a tener, por ejemplo, los nuevos A, no sé si el A8 nuevo lo tiene Pero es como un procesador que equivale a 625 o un poquito más avanzado de Qualcomm Y dando mejores rendimientos según las bases que hemos visto de Actutu, da como mejor rendimiento Contamos con 3.000 mAh de batería y carga rápida, una carga rápida Ojo, no os he dicho que la pantalla no es HD, es HD+, o sea, un poquito más de HD El diseño totalmente metálico, de cuerpo de aluminio, la parte frontal de cristal con la curva O5.D ¿Cómo he implementado el botón? Sabemos que Meizu tiene el botón que tú le das un toque y se va para atrás, lo dejas pulsado Y se va al botón Home y si le das un toque y para arriba se va a multitarea Pues prácticamente igual, tiene como un pequeño circulito que si tú le das dos toques se va a la cámara Si tú lo dejas pulsado, ese toquecito se va para atrás, si lo dejas un poquito pulsado se va a Home Y si le das un toque y para arriba se va a multitarea El sensor de huellas lo ha puesto justamente en el lateral Lo ha puesto en un sensor de huellas como lo hacen los Sony 0,2 segundos, o sea, 0,2 décimas de segundo para desbloquearse Y no es el botón de prendido, o sea, tienes el botón decidido y apagado El botón de subir y bajar el volumen y el sensor que está en la parte lateral derecha Un poquito inconveniente para los zurdos, pero para los que son diestros es que viene perfectamente No es igual que estar alante, porque si lo tienes encima de una mesa pues no es lo mismo Pero mucho mejor que estar atrás También ha sacado unas carcasas bastante chulas, que se acoplan, bastante bonitas Y luego unos auriculares, bueno, ha sacado como varios con el nombre Flow Bugs Hay que probarlos, hay que ver que tal están, pero a la verdad es que tienen bastante buena pinta Yo no sé que los que he probado de los auriculares que he probado de mi iPhone que vienen dentro de la caja Están bastante bien, la verdad es que ya sabéis que me hizo mi fabricante favorito Espero tenerlo pronto aquí en el canal para haceros una review y para ver que tal La verdad es que un terminal por 155 que va a valer de 64 GB Es que prácticamente yo no le veo competencia Y con una capa como Flying que va muy muy bien Y nada más chais, si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta Se puede suscribir al canal y como siempre digo Sigaos en Facebook, sigaos en Twitter Hasta luego chavales Ay meizu meizu